El representante de la Cámara por Santander, Silo Fernández Núñez, en diálogo con Enlace Radio de Enlace Televisión, anunció este viernes que las comisiones quintas del Congreso de la República modificarán de forma conjunta el proyecto de ley que reglamentará la reforma al sistema de regalías en Colombia. Dentro de los acuerdos que hubo con Presidencia o con el Gobierno Nacional y el DNP, se logró que este porcentaje fuera un 60% para el departamento y un 40% para la región. Pero además de eso, se quedó que el ciclo de los proyectos quedaban en la cabeza del territorio y no de la parte nacional. Se mantiene aún las secretarías técnicas del DNP, pero ellos no son los que van a tomar decisiones, simplemente van a hacer eso, un acompañamiento precisamente técnico para que los proyectos funcionen y no fracasen y la toma de decisiones y viabilización quedará en el territorio. Según Fernández, ponente de la iniciativa en la Cámara de Representantes de Aprobarse a estas modificaciones, Barranca Bermeja será beneficiada con el aumento del porcentaje a recibir por este concepto. Y Barranca Bermeja, como ya lo dije, pasamos de un 11% a un 25%, que eso es un gran logro. Un gran logro. ¿Qué quiere decir? Que Barranca Bermeja, en sus asignaciones directas del 2019 al 2020, recibíamos 20.901 millones de pesos. Hoy, con las asignaciones directas previstas contempladas en este proyecto, pasaríamos a 62.971 millones de pesos. O sea, eso es un incremento del 201%. El Congreso de la República tiene plazo hasta fines de agosto para aprobar la ley, o de lo contrario el Gobierno Nacional lo hará por decreto.